bueno pues a esta hora la 1 22 minutos del mediodía vivimos la actualidad vivimos al lugar y bueno mensaje que nos mandan por aquí no se preocupen ustedes que no ha pasado absolutamente nada luego antes de terminar el programa volveremos a comentar un poquito esas dos personas pero que no han tenido ni tan siquiera que tener acceso o no han tenido en este caso que actuar los servicios de sanitarios en ese accidente que ha tenido lugar esta misma mañana hace muy poquito tiempo en la zona de huerta abajo nos lo hemos contado pero ahora vamos con otra parte de la actualidad local es sumamente interesante porque sobre todo afecta está afectando a muchísimos ciudadanos a muchas familias de salud gran mayor y estas cosas son las que ocurren hasta que tú no llegas y te sientas con los técnicos o con quien corresponde no se aclaran todas aquellas dudas y todas aquellas interpretaciones que fuera de los despachos se suelen hacer en la calle que mejor que como servicio público tener en directo al delegado de urbanismo para que nos explique estas circunstancias que está teniendo lugar en sanlúcar con esas familias que están recibiendo esas misivas esas cartas sobre la actualización del catastro y como anunciamos buenas tardes otra vez lo perralla delegado de urbanismo que tal buenas tardes creo que en ese caso pues llevamos un poco de razón porque salen a la luz diferentes situaciones y en la calle cada uno oye como ha llegado esto interpretamos comentamos perfilamos y creo que mejor que el propio delegado el que nos explique esto de la actualización del catastro todo aquel que tenga duda o que quiera decirnos algo nosotros se lo trasladaremos en estos 30 o 40 minutos que vamos a estar con el delegado así que cuando usted quiera muy bien bueno pues yo lo que primero me gustaría está bien puesto perfecto perfecto digamos que vamos a ver yo lo que primero me gustaría efectivamente llevamos ahí en los servicios técnicos de este ayuntamiento aproximadamente unos 10 días donde la persona responsable de la llevanza al día de lo que es el catastro municipal lo pues está el hombre saturado están todos los ciudadanos yendo tal y como dice el documento que están recibiendo los ciudadanos están yendo a su ayuntamiento a informarse y a tramitar aquellas cosas que consideren que deben de tramitar pero a mí me gusta empezar siempre por el principio para que los ciudadanos sepan pues digamos la historia en toda su versión completa nada más este equipo de gobierno entrar en mayo del año 2011 se recibe en en el área de urbanismo se recibe un escrito de catastro diciendo que el municipio de san lucas la mayor había tenido unas revisiones hacía equis años y que sería recomendable el que se le hiciera una revisión vale entonces yo que era nuevo recién llegado a la plaza pues lo primero que hago es ponerme en contacto con la gerencia del catastro y decirle oiga mire usted pero tienen ustedes ya algunos datos que nos hagan saber en qué situación estamos si estamos en una situación donde el catastro está totalmente disparatado está muy desfasado y es urgente pues nos metemos manos a la obra pero si ustedes consideran de que hace poco tiempo la variación es pequeña pues mire usted danos un poco de tiempo que podamos un poco respirar y saber dónde estamos y ubicarnos bien que nos hacen la gente de catastro pues dice mire usted para poder darle esa información lo suyo es que ustedes se venga por aquí tenemos una reunión y nosotros le explicamos vale entonces bueno pues yo con la persona que lleva el tema de catastro que martínez urita o santonio pues nos vamos los dos y nos vamos a catastro una reunión con la gerencia y en la reunión con la gerencia no sacan una serie de planos y nos dicen miren ustedes todas estas construcciones que ustedes están viendo aquí pues llevan aproximadamente cuatro o cinco años que no están no están tributando por el impuesto del ibi que ahora después cuando cuente la historia pues les comentaré el qué significa el tema del impuesto del ibi que la gente muchas veces pues confunde algunas cosas para que vayamos adquiriendo esa cultura que yo creo que tenemos que tener todos los ciudadanos cada día más porque así cuando nos hablen en la prensa en la radio de la televisión porque cada día entenderemos más que es lo que nos están diciendo los políticos entonces en esa reunión nos dicen miren ustedes y tienen ustedes determinadas urbanizaciones que no están recepcionadas por el ayuntamiento pero aquí les han hecho ustedes tantos chales aquí le han hecho ustedes tanto otro chale en determinadas zonas que son rústicas también bueno nosotros nos ponemos a barrajar este asunto y decimos bueno estamos en una situación donde desde el punto de vista político pues sabemos que no es lo más agradable ponernos a remover cosas pero desde el punto de vista de justicia política si es verdad que había una serie importante de personas que estaban teniendo una vivienda unos bienes inmuebles y que no estaban tributando por ello evidentemente el impuesto sobre bienes inmuebles es un impuesto que lo que grava es la tenencia de riqueza inmobiliaria es decir la contribución la contribución es impuesto sobre bienes inmuebles y eso lo que grava es la tenencia de patrimonio inmobiliario y es un impuesto local que sirve para que se financien los municipios no es un impuesto ni autonómico ni de diputación ni de el gobierno central es municipal y es yo diría la fuente fundamental o una de las fuentes fundamentales de la financiación de los municipios vale entonces a criterio de este delegado de urbanismo haciendo unos números pues consideramos que evidentemente sanlúcar estaba desfasada pero lo que más me preocupaba era que en base a una serie de acciones que había tomado ya el gobierno central en el año 2011 pues se sube por decreto ley el ibi y claro va tomando una escala y una subida donde los ciudadanos que estamos pagando el ibi pues nos va subiendo cada vez más y los ciudadanos que no están pagando pues no están pagando nada claro ante esa tesitura yo le planteo al equipo de gobierno señores esto no es una cosa que le demos un interruptor y mañana está hecho el catastro el padrón está revisado y está puesto en orden esto tiene unos pasos que dura yo diría que años y efectivamente van a ser ya casi dos años desde que empezamos todo este proceso vale entonces cuál es la intención de este equipo de gobierno con este tema la intención de este equipo de gobierno es poner en orden nosotros desde que entramos en mayo del 2011 siempre lo que hemos querido es poner en orden la casa y hemos empezado queriendo poner en orden en determinado aspecto la casa pero en este caso particular el poner en orden necesita varias fases y lo primero es tener el catastro totalmente actualizado es decir miren ustedes todas las construcciones que existen en san lucas están reflejadas en un documento que se llama catastro y todos los ciudadanos que tienen riqueza patrimonial están contribuyendo a sufragar la financiación que necesita este ayuntamiento y ahora viene la segunda parte y todas aquellas personas que estábamos pagando y que nos iban subiendo continuamente el ibis pudiéramos tener para el año 2015 que era nuestro objetivo una bajada importante en el impuesto que nosotros llamamos contribución porque evidentemente este equipo de gobierno ha demostrado que con la recaudación que actualmente se tiene es suficiente para la gestión del municipio inclusive somos capaces de generar pequeños superávit luego quiere decir que no es necesario tener más recaudación porque con esa mayor recaudación lo que íbamos a tener que hacer porque así nos obliga el gobierno y va a hacer ir a los bancos a amortizar anticipadamente la deuda que tiene contraída este ayuntamiento y que en la situación actual pues ya este año vamos a tener que pagar una parte y tenemos dinero para poder pagarla con lo cual no hay nada más importante para este equipo de gobierno en este momento que terminar esa revisión catastral para que todos los ciudadanos de sanlúcar estemos en igualdad de condiciones desde el punto de vista de contribuir a la financiación de nuestro ayuntamiento y no hayan gente que está pagando y gente que no está pagando y una vez que eso esté ordenado para el próximo realmente si va a venir una propuesta de la delegación de hacienda para que se baje yo este tema lo estoy soltando aquí como primicia pero lleva en la cabeza de este equipo de gobierno más de un año porque sabemos que si vamos a regularizar vamos a subir en la cantidad de recaudación si consideramos que esa cantidad en principio hombre a todo el mundo le gusta recaudar más pero también es verdad que si venimos por un periodo de crisis y encima le estamos subiendo los impuestos a los ciudadanos a nosotros que también somos ciudadanos no se nos escapa que no habría mejor noticia para nuestro ciudadano sanluqueño que decirle oiga mire usted hemos puesto en orden la casa pero es que aparte de poner en orden la casa como han aflorado pues personas que no estaban contribuyendo ahora no tienen más remedio que contribuir pues eso que ahora estos ciudadanos van a contribuir como no necesitamos más y si acaso necesitamos un poquito más nada más pues la diferencia lo que nos sobra lo podemos rebajar del impuesto para todos los ciudadanos a los que han pagado no a los que han pagado para todos a todos los ciudadanos en general que el ayuntamiento tiene un coeficiente que dice oiga mire usted el coeficiente que corresponde al impuesto yo necesito el 65% bueno pues usted pone el 65 pero si con el 65 voy a recaudar más de lo que Porque sería necesario, me parece que también es de justicia, decirle a los ciudadanos, oiga, mire usted, que vamos a bajar la contribución, yo los números que tengo hechos son del orden del 10%, pero aunque diga ese número, no se lo tomen a pie juntillas, porque hay que afinar. Yo tengo cita en catástrofe dentro de un mes que me van a decir exactamente a dónde nos vamos con la homogenización, con la puesta al día de ese catástrofe, y como sabemos dónde estamos, pues podemos calcular perfectamente el coeficiente que podríamos reducirle la contribución a los ciudadanos para que todos los ciudadanos se vean beneficiados y todo no sea mala noticia. Esto es política, estrategia política. Ahora bien, perdóname Antonio, déjeme que termine. Ahora bien, los ciudadanos, ¿cuál es el proceso? Bueno, pues el proceso primero ha sido que ha venido una empresa contratada por Catastro y ha estado trabajando con los servicios técnicos, ¿vale? Había un gran error en la situación anterior, que de hecho me acuerdo que yo tuve aquí una discusión en el programa Modela Sanlúcar, porque un señor me decía que su finca era urbana y yo le decía que no podía ser urbana. Y es que con informaciones anteriores de posibles recalificaciones de terreno en el PGO, pues ya se le dio a Catastro que terrenos que iban a ser o que podrían ser recalificados de urbano ya eran urbanos. Entonces, Catastro fue inducido a errores. Entonces, todo eso lo hemos corregido y yo he hecho especial hincapié en que no quiero ni una persona que proteste porque tenga una finca rústica y se le esté aplicando al suelo el baremo de suelo urbano. Porque en su día se le dijo que se le iba a poner urbana. Oiga, cuando lo sea, entonces, pero mientras no lo sea y sea rústica, usted tributará por un suelo rústico. Ahora bien, las construcciones tributan por unos parámetros que son urbanos y esos parámetros los publica el Boletín Oficial del Estado. Ahí nosotros no podemos decir nada. Perdóname, Carlos. Ahora bien, dicho esto, ese trabajo está hecho, pero ese trabajo no está hecho ni por los servicios técnicos de Sanlúcar, que lo único que hemos hecho es colaborar y darles información, sino por unas empresas que vienen de fuera con unos señores que van pasando por los sitios, que utilizan fotos aéreas, etcétera, etcétera. Y quiero decir que esos temas o los resultados de ese estudio pueden ser exactos o pueden tener errores. Por eso, como pueden tener errores, es por lo que se le manda a todos los ciudadanos un primer estado de cuál es la revisión de su situación desde el punto de vista catastral. Y se le dice, pues mire usted, usted tiene una casa de tantos metros y tiene un patio y una piscina y una cuadra y un no sé qué y un no sé cuál. Tengan en cuenta que esto lo hacen señores que no entran en el domicilio, con lo cual, con los medios que tienen, ellos hacen lo que pueden hacer. Y ahora es el ciudadano el que si de verdad, de verdad, de verdad quiere poner en orden su situación catastral, se tiene que personar en el ayuntamiento y al técnico, a José Antonio Martínez Zurita, decirle, mire usted, es que yo no tengo una cuadra, es que yo lo que tengo allí es un sombrajo, es que yo no tengo este cuarto, esto es un merendero, o esto es no sé qué y esto no sé cuál. Y si le aportan fotos, pues mejor, porque eso nos sirve para ahora nosotros mandarle a Catastro un escrito diciéndole, oiga, en la revisión que usted le ha hecho a este señor, usted ha cometido los siguientes errores, pon, pon, pon y pon. Y aquí tiene usted las fotos. Y ahora nos tiene que venir otra vez una carta corregida para que el ciudadano, pues, diga si está conforme, no está conforme, en un plazo prudencial. El plazo prudencial son, me parece que son 15 días o 10 días, no me acuerdo ahora mismo. 15 días. 15. Nosotros vamos a pedir a Catastro, que dado la avalancha que tenemos allí de gente que viene a informarse. Alargue un poquito. Y a corregir, pues no va a haber ningún problema en que se alargue, efectivamente, pero lo que está claro es que el ciudadano no se puede dormir, porque pasado ese tiempo termina y aquello adquiere fijeza. Y aquello pasa a los datos del padrón del impuesto sobre bienes inmuebles y automáticamente para el año 2015 se generan los recibos. Y una vez que vienen los recibos, pues ya son reclamaciones no tan rápidas como las que puedan hacer ahora en el ayuntamiento, sino que ya son de otra índole, que al final se llega a que la situación sea una situación de justicia. Pero la tramitación la hacen más eléctrica. Quiero decir otra cosa, para que después, en fin, que no me queden cosas en el tintero. Aquellas personas que durante un tiempo importante han estado sin tributar, el reglamento de revisión de este impuesto obliga a que una vez que se detecta la irregularidad, usted detecta, se detecta y se le va a emitir el recibo correspondiente al año en curso. Al año siguiente usted ya será el padrón, pero es que, como usted ha estado defraudando, pues se le van a mandar los recibos de los cuatro años anteriores. ¿Vale? Y explico por qué. El reglamento del IBI funciona de la siguiente manera. Cuando un señor hace una obra, tiene que solicitar una licencia. Y cuando solicita una licencia y hace la obra o la construcción, pues él debe de dar de alta en el padrón del IBI, para eso hay un formulario, que es el 901, que él tiene que declarar, pues mire usted, yo he hecho un cuarto trastero lavadero en mi azotea, y lo debe de declarar. Si no lo declara, se supone, y a lo mejor es un poco por desconocimiento, sin mala fe, sin mala intención. Pero la ley también en ese tema es clara. Procede la reclamación de los cuatro años anteriores. Que este hombre ha estado 10 años con ese cuarto trastero lavadero, o con esa casa en medio del campo, que es un suelo rústico, que además es ilegal y todo ese tipo de cosas, pues bueno, se va a ahorrar cuatro años. Pero existe la posibilidad de reclamarle hasta cuatro años atrás. Es decir, esa duda me gustaría que la aclarara. Si acabas de hacer un ejemplo muy explícito, si hay una persona que, por desconocimiento, etcétera, 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 durante 10 años, o por 15 años, no ha actualizado la situación catastral, efectivamente, solamente se le reclaman los cuatro años anteriores. De cuatro años para atrás, prescribe. Vale. Bueno, y otra cosa, Antonio. Sí, sí, antes de dudas. No, antes de que digamos, plantemos dudas. Venga. La gente está recibiendo, junto con su regularización catastral, un escrito, perdón, una carta de pago, con una tasa que cobra catastro. 60 euros. 60 euros. La verdad es que a nosotros nos dijeron en esa reunión que, bueno, esto conllevaba una tasa. No nos dijeron nunca de cuánto era la tasa. Pero, bueno, todos los movimientos que hace la Administración, y cada día más, la Administración tiende a ser autosostenible. Quiere decir que si se hace algo, pues ese algo cuesta. Y la manera de cobrarlo es mediante tasa. Nos puede parecer excesivo. Yo entiendo que habrá expedientes en los que, pues sí, y otros expedientes en los que sea corto. Pero que yo aquí… El Ayuntamiento, en este caso… No tiene nada que ver. El equipo de gobierno… El equipo de gobierno no puede poner las tasas, porque estas tasas vienen reguladas por boletín oficial del Estado. Esto es Ministerio de Hacienda, señor Montoro, la parte correspondiente a catastro. Y, claro, nosotros sabíamos que iban a poner una tasa, pero no sabíamos la cantidad. Yo, la verdad, que cuando he recibido… ¿Y quién le ha puesto esa cantidad? Esa la pone el Ministerio de Hacienda. Lo aprueba el Ministerio de Hacienda. 60 euros. Revisión catastral. Igual que nosotros tenemos, por ejemplo, para una licencia de obra menor, pues me parece que son 50 euros, pues eso lo que intenta es pagar el coste en el que incurre la Administración para tramitar todo ese documento. Fíjate que el Ayuntamiento ahí no participa, porque está… Antonio Martínez ahorita está… Lleva ya el hombre casi 15 días trabajando… Ha dechado, ha dechado. Ha dechado, ha dechado. Trabajando ha dechado con este tema, y el sueldo de José Antonio lo paga el Ayuntamiento. Aquí el Ayuntamiento no recoge nada con esta tasa. ¿Vale? Bueno, yo creo que has dicho varias cosas en toda la explicación. Una de ellas, por ejemplo, que posiblemente… Bueno, te lo iba a preguntar, porque a mí es una cifra que me han dado, y me han dado directamente desde el propio Ayuntamiento, no sé si tú tendrás conocimiento, 1.200 cartas que se han mandado para el tema rústico y aproximadamente unas 600 para el tema urbano. Más o menos es posible. Es posible. A ver, te comento, además de forma breve, algunas dudas. La primera de ellas, ¿son las únicas que se van a mandar o es una primera remesa o pueden ir llegando más? Que yo sepa, son las únicas. Son las únicas. De hecho, hay gente que todavía la están recibiendo. Claro, claro. Tú y yo conocemos a una persona que la acaba de recibir hoy, creo que hablando contigo. En fin, bueno, eso por una parte. Otra de las cuestiones, que también lo ha dejado muy claro, te lo digo porque hay gente que está llegando para esas cartas. Las cartas están llegando. Las cantidades que tú me dices me cuadran un poco con el desmadre que teníamos en cuanto a la situación catastral. Y una de las cuestiones también que tú estás aportando, que debido a la avalancha y demás, pues posiblemente no va a haber ningún problema. Lo digo porque puede haber personas que digan, es que me tengo que ir a trabajar, es que no puedo estar dos horas esperando allí la cita para hablar con él. Eso hoy lo he hablado allí con la gente de mi área y le he dicho que, hombre, que inicialmente que hayan empezado así, pues bueno, está bien. Pero está la voluntad de servicio que tiene Zurita. Buena persona, señor. Que no quiere que la gente se vaya. Y yo le he dicho, Zurita, es que esto no puede ser porque es que ni a ti te va el tiempo de desayunar, ni a ti te da tiempo de escribir las cartas, luego te tienes que venir fuera del horario de trabajo. Es mejor que aquí se coja y se diga, oiga, mire usted, a las ocho el primero, a las ocho y media el segundo, a las nueve el tercero, a las nueve y media el cuarto, a las diez el quinto, cuando termine el quinto, sales a desayunar, vienes de desayunar y continúas así, hasta que sea tú o nada. Y date media hora por cada persona. Si yo veo que no somos capaces de terminar, pues habrá que poner una segunda persona. Pero, en principio, yo creo que de esa manera somos capaces de atender esto. Pero, Manuel, ¿se va a prorrogar? ¿Se va a intentar, por ejemplo, que si no da tiempo? Sí, sí, sí. Le acabo de decir a María José Palmar que, por favor, ya me acatastro ya y que vaya avisando de que, bueno, de que vamos a intentar el cumplir los plazos, pero que no podemos estar con un cronómetro con los ciudadanos y que si en vez de diez días van a tener que ser doce, pues que sean doce. Pero, evidentemente, los ciudadanos entenderán que no puede ser un mes ni dos. Yo te... Vale, espero que yo termine y ahora entramos. Que vamos a tener un poquito de flexibilidad en ese trato. Vale. También has aclarado y hay gente que también me lo ha preguntado, Manuel. Los 60 euros a los que tú haces mención no tiene nada que ver. El equipo de gobierno tiene que ver el ayuntamiento. Nada, nada, nada. Bien. Otra de las cuestiones también que, además, bueno, nos llega, ¿no? Puede haber personas que efectivamente hayan cumplido, hayan pagado sus impuestos, la contribución, etcétera, etcétera. Incluso si han tenido que hacer algún tipo de reforma en su vivienda o en su casa de campo o lo que sea, pues han tomado la licencia. Es decir, que todo lo han hecho reglamentariamente. Pero, como tú bien has dicho, por desconocimiento, etcétera, etcétera, hay gente que plantea, dice, es que yo no estaba informado de que tuviera dar que alta o actualizar ese patrimonio de bienes etcétera, etcétera. Y ahora me llega a esto. Manuel. No, vamos a ver. Yo le diría a estos ciudadanos que tampoco se martiricen por ese tema, ¿no? No les va a llegar ninguna sanción, no van a ser crucificados en ningún sitio, ni puestos en ninguna lista, ni nada de nada. Simplemente, pues que los mecanismos que tienen de inspección, el Estado en este caso, para asegurar la financiación de los municipios, pues es esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues periódicamente se hacen las revisiones, hay unas revisiones que son ligeras, y en este caso la de San Luca. ¿Desde cuándo no se actualiza en San Luca la mayor este tema? Pues no lo sé, Antonio, pero yo te puedo decir que probablemente lleváramos 8 o 10 años. Desde 2003. Por ahí puede ser. Porque yo he tenido que, cuando compré la casa precisamente, yo no me dijeron que había sido al catástrofe. A mí me lo dijeron, me lo dijeron en esa reunión, me lo dijeron en esa reunión, pero es verdad que yo, para la fecha soy malo, pero sin embargo para los números no, y cuando me enseñaron los planos con las manchitas en rojo de la situación que había, las manchitas en azul de los que estaban con... O sea, las manchitas rojas eran aquellos que eran flagrantes. Construcciones completas sin declarar per sécula en sécula. Manchitas azules de aquella gente pues que habían hecho reformas, modificaciones, pequeñas cosas. Y las manchitas verdes pues eran los que estaban bien. Y la verdad es que las manchitas verdes eran las menos. Yo, de todas maneras, una cosa también que te quiero comentar es que la gente, yo, por lo menos la gente que nos comenta y demás, sí es verdad que casi todo el mundo está entendiendo que si por ley hay que hacerlo, etcétera, etcétera. Pero yo te quiero hacer una pregunta muy directa. Hombre, que en principio no tiene que ver, tendría que ver con cualquier equipo de gobierno y con cualquier población porque recordemos que hay poblaciones que lo han hecho y hay otras poblaciones que han tomado la decisión de no hacerlo. Pero dos preguntas en este caso o una pregunta directa. ¿Por qué, Manuel, ahora? Es lo que mucha gente se plantea. ¿Por qué justo en este momento? No es justo en este momento, Antonio. yo he contado un poco la historia. Sí. A mí en el año 2011 me mandan un escrito, yo pregunto esto a qué viene, me enseñan la situación y digo, mire usted, estamos en una situación, yo cuando, mira, vamos a ver, cuando uno está en política, hay veces que el objetivo del político es mantenerte a base de ir conquistando votos agradando a todo el mundo. Especialmente. Mi concepto en este tema quizás es un poco distinto, es intentar demostrarle a la gente que se puede hacer las cosas bien y que haciendo las cosas bien la gente se sienta satisfecho y entonces diga esta gente son los que llevan el municipio correctamente. No porque me den más palmadita, más sonrisita. Es una medida impopular, como tú bien estás diciendo. Está claro, pero Antonio, fíjate lo que me estás diciendo. Fíjate el error de lo que me estás diciendo. Es una medida impopular del que va a tener que pagar, pero ¿y del que viene pagando es impopular o es popular? ¿Y del que viene pagando más de lo que debería pagar si todos pagáramos es popular o es impopular? También impopular para esa persona. Impopular para esa persona. Quiero decir, si yo tengo la oportunidad de pagar menos porque todos los ciudadanos contribuimos de la misma manera, para mí no es impopular, para mí es popular. ¿Para quién es impopular? Para aquel que lleva un tiempo disfrutando de unas prebendas que no le corresponden, que no le corresponden, aunque él se crea que le corresponden, porque por ley no le corresponden, y él quiera seguirlas manteniendo. es que mire usted, usted no es solidario, usted no está contribuyendo a la financiación del municipio conforme a este impuesto. Es como el que tiene un coche y dice, yo no pago el sello municipal, el impuesto de vehículo de tracción a motor. ¿Por qué? Pues porque, no sé, porque extraño proceso, se ha colado y mi coche no paga. Ahora me trincan y dicen, oiga, es que ahora tengo yo que pagar los sellos de cuatro años, pero oiga, es que a lo mejor yo estoy pagando siete euros más de la cuenta en mi sello municipal porque usted y cuatro más como usted no lo están pagando. Es que este país, en ese tema, este país debe de cambiar un poquito el chico. Estoy de acuerdo contigo, Manuel, pero lo que sí me gustaría cuando yo te he dicho, o cuando tú estás hablando desde el punto de vista político, es verdad que muchos ayuntamientos van con lo que tú has comentado y sin embargo es una medida en la que en ningún momento ha pensado el equipo de gobierno. Es que si yo ahora le arrasco el bolsillo a mil ochocientas familias de Sanlúcar, es decir, con lo cual es verdad que no habéis pensado, no vais desde ese punto de vista. Por eso te digo, Antonio, que en este tipo de cosas no se puede jugar. Efectivamente. Porque por jugar, tú dices, es que le arrasco el bolsillo a mil ochocientas. Legalmente, quiero decir, y justificadamente. Sí, pero es que hay mil ochocientas que se lo están rascando a otras tres mil porque por esas mil ochocientas no contribuir como tienen que contribuir, como les corresponde, hay otras tres mil que están pagando más de la cuenta. Pero ahí voy a la pregunta que yo te quería hacer directa, Manuel. Desde el punto de tu, bueno, desde el punto político y desde el cargo que tú ostentas, esas mil ochocientas familias, tenemos claro que no han pagado o no han actualizado porque no han querido o porque han querido colarla a la administración o como tú bien has dicho anteriormente por desconocimiento o porque nadie le ha informado. Vale, vamos a ver. El que tiene una vivienda en los ranchos y no paga el IBI correspondiente a la vivienda sabe de sobra que se está ahorrando el IBI. ¿Vale? Luego ese sabe de sobra que no está pagando su contribución. El que lo tiene en los encinares y no está pagándolo sabe de sobra que se está ahorrando la contribución. El que lo tiene por ahí por medio del campo que se ha hecho una casa o un chalecito sabe de sobra que no está pagando la contribución de una vivienda. ¿A quién podríamos decir oiga, mire usted, es que por desconocimiento y tal y que coste que hay una máxima que yo aprendí a sangre y fuego como aquel que dice que es que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. ¿Vale? El único que puede decir oiga, es que yo no sabía nada y tiene razón es a lo mejor por el que ha hecho un ático, el que ha hecho un lavadero en una casa, el que ha hecho una cochera, el que ha hecho una habitación. ¿Vale? Pero, pero Antonio, eso, te vuelvo a repetir, que eso no le está produciendo ningún perjuicio, que no va a tener ninguna sanción, que no va a tener ninguna multa, que no va a tener ningún recargo, que lo único que va a tener es, oiga, que usted tiene que pagar los últimos cuatro años porque me puedo permitir el reclamárselo. ¿Vale? Y es que eso es la ley así. Ahora bien, que esas 1.800 familias, tú dices, se sienten molestas, pues mire usted, yo entiendo que es humano que se sientan molestas porque a ninguno nos gusta pagar. Pero oiga, no me digan ustedes que no es noble el objetivo del equipo de gobierno. Oiga, ante una situación de desmadre, vamos a poner orden. Y una vez que pongamos orden, el beneficio de esa puesta en orden, vamos a disfrutarla todos. Yo creo que la explicación, ahora te dejo de maricarme, la explicación que acabas de dar es definitiva. Pero yo te, otra pregunta directa que a ti te gusta que yo te haga preguntas directas. ¿Qué responsabilidad o hasta qué punto partiendo de la base que hay 1.800 familias que tienen efectivamente esa responsabilidad, unos de una manera y otros de otra, pero todos, como tú bien has dicho el tema de la ley, que no exime el desconocimiento al cumplirla, pero ¿qué tipo de responsabilidad pues ha tenido, y te pongo por caso, el anterior equipo de gobierno y el actual equipo de gobierno? Vamos a ver, la responsabilidad que haya tenido el anterior equipo de gobierno, pues yo no te la puedo decir porque yo no estaba allí y no conocía el detalle, pero evidentemente la situación que se va a encontrar el equipo de gobierno que entre en mayo del año que viene, pues evidentemente no va a ser la de desastre o la de desmadre que me encontré yo. Y sin embargo, fíjate, las decisiones, Antonio, yo siempre digo que cuando las cosas son blancos y en botella es que no hay que darle muchas vueltas y tú dices que son 1.800, 1.800 familias, pues mire usted, serán 1.800 familias, pero es que esto no es de recibo y como no es de recibo, pues iniciemos el proceso. ¿Qué pasa? Que el proceso en vez de tardar un año ha tardado dos, dos, y por eso estamos donde estamos. Es que, ¿qué culpa tenemos de que el desmadre haya sido tan grande y hayamos tenido que tener 1.900? Pues mire usted, es que lo que no nos parecía justo era seguir presionándole a los señores y a las familias que estaban pagando cuando había ahí un volumen importantísimo de personas y de familias pues que no estaban contribuyendo. Tú eres consciente del titular que has dado aquí hoy, que una vez que se regularice todo esto globalmente, de que todo haya ese equilibrio y todo ordenado, se vará a esa posibilidad. No, 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 el titular lo puedes dar ya, el titular es que el objetivo de este equipo de gobierno es que la contribución del año 2015 baje. Pero eso es fruto de esa regularización. De esa regularización como consecuencia de esa decisión que se toma. Puedo, voy a perder cinco minutos. Cinco minutos. Cinco o diez, bueno, mira, por ejemplo, tú has dicho que visto que estas 1.800 familias o las que sean no pagan, naturalmente los que pagamos pagan. No, 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 no. No tienen regularizado. No tienen regularizado, por lo tanto, no pagan el libi, no pagan contribuciones. Claro, no estaban sensados. De consecuencia, los que pagamos contribución, tú dices que pagamos más precisamente porque esta gente no se regulariza todo que pagaríamos menos en el 15. Bueno. Se bajaría, digamos. Yo digo, tiene que haber un parámetro, ¿no? O sea, yo por mi casa, tú por la tuya, cada uno tendrá un parámetro a segundo los metros, a segundo como tenga la casa, ¿no? Eso no creo que aumente o baje según si pagan los demás o no. No, 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 para nada. Eso es así, ¿no? Vale. Otra cosa, supuestamente vamos a poner que esta gente tengan una multa de cuatro años, no multa, sino que tengan que pagar, no. Es una revisión. Suponte que no tienen dinero. ¿Tienen la posibilidad de dilacionar en pagos pequeños, digamos, al mes? ¿Se le va a dar esta opción? Se le va a dar, no. Eso, el servicio de recaudación es el OPAEF. Y el OPAEF tiene establecido posibilidades para fraccionar las cosas. O sea, el ayuntamiento en ese sentido, no, pero si por casualidad el OPAE pusiera alguna cosa, yo creo que ustedes también influirían en decir no tiene mucho margen el ayuntamiento. Ajá, bueno, pero es una buena cosa. Tú antes decías que el que tenía un terreno rústico, hay gente que tiene la casa, ¿no? Y tanto tú la tasa la paga como terreno rústico, porque es terreno, no la casa, el terreno paga un tanto, digamos, de contribución por terreno rústico. Correcto. Ahora, en el caso que yo tengo un terreno rústico y tengo una casa dentro, ¿cómo viene hecho el pagamento? O sea, ¿la casa me tiene un pago aparte que el terreno? Vamos a ver, cuando tú tienes un bien inmueble, supongamos que tú tienes un suelo y ese suelo es rústico, ¿vale? Y ahora tú tienes una vivienda y esa vivienda, ¿vale? Entonces, el cálculo de lo que se llama el valor catastral de tu bien inmueble, el valor catastral es como en los otros impuestos sería la base imponible, ¿vale? Vale. El valor catastral es el valor del suelo más el valor de la vivienda. ¿Cómo se calcula el valor del suelo? Pues mire usted, tantos metros cuadrados de suelo rústico que yo tengo a X euros por metro cuadrado de suelo rústico siendo eso X un valor que fija el Ministerio de Hacienda en función del sitio donde esté, de la región, no es lo mismo Cataluña que Andalucía o que usted esté cercano a la playa que no lo esté, a que esté cercano a Sevilla que no lo esté, en definitiva, hay una serie de suelos y en función de la localización del sitio, pues el valor del metro cuadrado está. Con lo cual, metros cuadrados por el valor del metro cuadrado le da usted el valor del suelo, ¿vale? Vale, 100 euros. Y ahora, su vivienda tiene tantos metros cuadrados y si es una construcción, pues también hay un par de parámetros y en esos parámetros le ponen a usted a cuántos euros por metro cuadrado vale su vivienda. Vale. Con lo cual, haciendo la multiplicación y haciendo la suma, pues usted llega a lo que es el valor catastral. entonces yo teniendo esa vivienda en un suelo prácticamente rústico que normalmente no se podría construir no se debe de construir no se debe construir lo cual yo estaría en prácticamente fuera de ley. Está usted fuera de ley pero cuidado, la ley del IBI también te dice que lo que graba es la tenencia de bienes inmobiliarios. Es decir, usted puede tener un bien inmobiliario iba a decir en la luna, no, en un sitio que sea donde sea pero que el municipio a usted lograba. Eso. Independientemente de que el municipio pueda iniciar un expediente para demolerle aquello o no demolerle aquello. Ahí va yo. Cuando esté demolido cuando esté demolido pues entonces usted pagará por el solar. Ahí va yo. Que sobre ese tema es otro debate amplio. Sí, pero... Ese es otro tema de debate amplio la cantidad de construcciones ilegales. Claro, claro. Pero ahí va todo en otro discurso también. Que si tú, fíjate, me has dicho que hay 800 personas que van a tener que pagar y que fíjate el momento claro. Imagínate la que formaríamos si dijéramos pues vamos a liarnos la manta a la cabeza y vamos a formar esto. ¿Cómo me pasó a una semana de entrar en el área de urbanismo? ¿Tenéis cogido ya el AVE, no, país? No, no, no. El AVE no. Es que fui a Urbanismo, a Sevilla, a la delegación provincial y me dice oiga, usted sabe la cantidad de problemas que usted tiene allí de construcción ilegal en los suelos y tal y que cual. Y le dije pues mire usted tendremos que buscar una solución. Dice, ¿cómo una solución? Es que el responsable de demoler aquello y de poner aquello en orden es usted. Digo, pues mire usted, yo llevo una semana y allí llevan las viviendas un montón de años. Eso se lo tenía usted que haber dicho a todos los que han pasado por allí. A mí ahora no me diga usted nada porque yo no voy a hacer nada en ese tema como no sea que venga apoyado por una ley en condiciones. Y que me obligue a hacerlo. Y que me obligue. No, no, la ley te obliga. O sea, la ley ya existe que te obliga. Otra cosa es que tú pues digas oiga, mire usted, usted sabe lo que está diciendo porque claro, nosotros hicimos el tema este del AFO para intentar regularizar viviendas, pero claro, hay unas casuísticas y unas historias que no se resuelven con esa ley. Con lo cual la Junta de Andalucía tendrá que modificar ese famoso decreto si de verdad quiere arreglar ese problema. Una cosa pequeñita, pequeñita, sobre eso que hemos afrontado ahora de la ilegalidad o neolegalidad de las viviendas. Pero eso no se trata. Aquí estamos hablando de Libi. No, de Libi. Si yo pago el Libi por esa vivienda que tú dices en un suelo rústico, yo pago el Libi, vamos a pagar. ¿Tengo derecho a tener todos los derechos que tiene un ciudadano del ayuntamiento? No tiene usted derecho. Ni agua, ni el agua, ni nada. Nada, nada. Ah, ¿por qué te pago? Nada. ¿No tengo derecho a nada? A nada. Usted, lo único que tiene derecho, es a pagar, a sufragar los gastos del municipio por tener una vivienda. Vamos a ver. Vamos a ver. Por el hecho de tú estar trabajando y ganar un sueldo, tú tienes derecho a tener luz, agua o basura. Yo la pago. No, no, no. Vamos a ver. Olvídate de que tienes tu casa y de que estás en eso. ¿Por eso tú tienes derecho? No. Por tener una casa en medio del campo y estar pagando un ibi, ¿ese impuesto le da usted derecho a eso? No. ¿A usted le da derecho a eso? El tener recepcionada la urbanización, el suelo y todo debidamente tramitado ante el ayuntamiento. Cuando usted tenga eso... ¿Y cómo lo hago si tengo un suelo rústico? ¿Tú no me lo metes? Y dirija, por no... Ahí está el problema. Ahí está el problema. Dirija hacia el municipio y busca la fórmula para recalificación y todo eso. No, es que me ha llegado cosas que ha dicho yo pago, por ejemplo, la contribución, o sea, paga ibi y estas cosas, dice, y es que a mí me da... Tengo luz, la farola y eso, pero no me dejan poner el agua, no me dejan poner esto. Yo lo voy a preguntar. Es que una cosa no significa... Claro, ya está. A ver, de todas maneras, bueno, hombre, como ciudadano tienes derecho porque así lo pone la Constitución a muchas otras cosas, como la vivienda, a la educación, a la sanidad, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Pero es diferente a lo que estamos comentando aquí. Bueno, para ir terminando, dime. Las personas que tengan la casa en el suelo rústico que no es legalizable, evidentemente tienen derecho a la educación, tienen derecho... Efectivamente, con independencia de que esté. mire usted, determinado servicio, pues mire usted, dependen de otra cosa, no dependen de este impuesto. Efectivamente. Bueno, yo voy a terminar. A ver, una persona que me ha llamado, de hecho he bajado el micro, tal igual, Carmen, me decía, pero al parecer no lo ha escuchado al principio, pero lo has explicado, lo de los 60 euros, que por qué todo el mundo está pagando lo mismo. Yo le he explicado fuera de la antena precisamente lo mismo que tú has explicado. Pero me dice que ella también la ha recibido, que de hecho ya ha estado en los servicios técnicos municipales y me ha puesto el ejemplo ese, que es una pequeña casa, suelo rústico, y lo que ha hecho es un porche. Ella pagaba, estaba pagando, creo que según me ha dicho, tres euros. Tres euros. Tres euros. Tres euros. Si es suelo rústico. Efectivamente. Y que a partir de ahora los servicios técnicos le han dicho que a partir ya del año que viene tendrá que pagar 63. Es posible, si lo que ha hecho es un merendero. Pero ya lo que se, por eso se confundía con lo de los 60 euros. No, no, los 60 euros es una tasa por haber sido necesaria una revisión catastral. Y esos 60 que le van a cobrar a partir ya de la próxima. Ya no se lo cobran más. Es la contribución. Vamos a ver, esos 60 de la tasa eso ya se paga una vez y punto. Allá le han dicho que va a tener que pagar 63. Pero será por el IBI. Efectivamente. Bueno, Antonio, una cosa que tengo que decir, aquella persona que tenga un inmueble y que no haya hecho nada y que no se haya visto sometido a ninguna revisión, no tiene que pagar 60 euros, no tiene que pagar nada. Porque además no le habrá venido ni carta siquiera. Es decir, solamente está viniendo la carta a aquellas personas que han tenido alguna variación. Oye, una cosa también, Manuel, eso además sirve para el propio, es decir, para el mismo propietario de esa vivienda o de ese... Porque dentro de esa misma carta te hablan de la revalorización de la propia vivienda. Eso me lo ha comentado a mí alguien. Que en algunos casos hay muchos ciudadanos que lo desconocen. Es decir, mi vivienda con este porche o con esta habitación o con este cuarto no vale igual que valía antes. No vale menos. Es decir, que además también para el propio propietario para el propietario también es interesante el tema de la actualización del propio catástrofe. Catástrofe. Eso en algunos casos para determinadas operaciones será positivo y para otras... Para determinadas operaciones puede ser negativo. Ahora que han bajado las viviendas tendría que haber bajado el IBI. Porque si mi vivienda cuesta mucho menos de la que yo la pagué y lo que yo beso por regla general a mí me tendrían que bajar la contribución. O sea, razonando de esta manera, si antes una vivienda valía 10 millones y ahora vale 5, yo sigo pagando por 10 millones. Hemos pasado un tiempo antes de la crisis donde el valor catastral es el valor de tu bien inmobiliario. Antes esta mujer que tú decías tenía solamente un suelo rústico y ahora tiene un suelo rústico y un merendero. Ahora tiene que pagar por el suelo rústico lo que pagaba antes y por el merendero por lo que le corresponda. ¿Vale? Entonces... 60 millones por un merendero. El valor catastral... Esto los palitros que allí... No, lo que pasa... No, Carmen. Lo que pasa es que una vez que se ponen arrasan con todo, y lo ponen todo. No hay discriminación de decir, pues mire usted, aquí hay una perrera. Entonces hay una perrera, ¿para qué voy a hacer una variación? Ellos se meten porque además cobran 60 euros por cada variación y entonces, pues los 60 euros no los perdonan. Eso está claro. Pero a lo que iba. Hace, antes de la crisis, Antonio, el valor catastral estaba muy por debajo de lo que era el valor real de mercado. Hasta tal punto que cuando se pagaba un impuesto que era el impuesto de transmisiones patrimoniales, bueno, pues había revisiones, y todo este tipo de cosas. Ahora, con la crisis, inclusive el valor catastral de determinados bienes inmobiliarios se ha quedado, yo diría que por arriba del valor real de mercado. Y seguimos teniendo problemas cuando hay impuestos de transmisiones patrimoniales porque siguen haciéndolo con los mismos números, con lo cual, tú vendes una vivienda a un valor real que más o menos coincide con el patrimonial y en la valoración que te hacen en el registro de la propiedad, en la oficina de Hacienda de la Junta de Andalucía te dicen que no, que el valor real debe ser del orden de dos veces y media el valor catastral. Con lo cual, la respuesta de todos los ciudadanos es, si usted me lo va, yo por mí encantado. Se lo vendo a usted. Oye, una duda que también me viene, el baremo, que eso no lo pone el ayuntamiento ni lo pone el equipo de gobierno, el baremo por... El valor de... Claro, por eso es que hemos hablado de esta señora que lo que ha hecho es un merendero, otra persona, lo acabo de nombrar una perrera, otra persona podía hacer una habitación, otra persona podía hacer un pequeño cuarto de baño, tal, ese valor, bueno, creo que lo has explicado antes, ¿no? Esos valores los tiene puesto el Ministerio de Hacienda. Ajá. ¿También las zonas? Sí, sí. ¿Se valoran? Si estás en el centro valen más, si estás más en la periferia valen menos. Bien, pues eso lo que... Si estás en una ciudad, digamos, catalogada como histórica, pues vale más, y si estás en un pueblín en el Quinto Pino, pues vale menos, ¿no? Bueno, pues caballero, a mí me tocará también ir, que yo también tengo cartita. Bueno, Antonio, haber ido en tu día. Es que la gente, hay mucha gente que no conoce muy bien, que no conoce muy bien a este delegado, pues he hecho a ver en tu día como diciendo, tómate el posado con Antonio Ríos. No, 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 aquí ya aún no hizo nada más. Claro, claro, porque además, yo sé de gente que le ha llegado, gente de todo tipo y de todas partes y demás, ¿no? Y demás. Antonio, tengo que responder políticamente correctamente. Venga. Estaríamos encantados de atenderlo haciendo servicios técnicos del ayuntamiento. Pero ahí está la fila también, es que yo no me enteré que tiene preferencia hacia los demás. Seguramente que no la tendré. Pedirá el día libre. Bueno, Manuel, si quieres agregar algo más, que estas cosas están muy bien, de que de vez en cuando los delegados del ayuntamiento de Sanlúcar, a las diferentes situaciones que se viven en nuestra población, de dudas, de interpretaciones, porque luego pasa lo que pasa, pues está bien, que de vez en cuando y en la mañana de la radio, que es donde está y fluye la gente, podáis venir y contar y sacar de dudas a todos los ciudadanos y a todas estas cuestiones que se plantean, que repetimos, que es importante que en el ayuntamiento es donde se debate lo bueno y lo malo de nuestro pueblo. Manuel. Yo, Antonio, como tú bien has dicho antes, a lo mejor a mí hay mucha gente que no me conoce adecuadamente, pero sí es verdad que yo soy una persona a la que me encanta dar explicaciones, me encanta explicar el por qué se hacen las cosas, porque por lo menos en mis áreas no se hacen las cosas porque sí, se hacen siempre sopesando el bien general por encima del bien particular y el bien de la mayoría por encima del bien de la minoría. Y si podemos echarle una mano a alguna minoría, también se la echamos, porque no vamos nunca, digamos, nuestra voluntad es voluntad de servicio al ciudadano y no vamos nunca con voluntad de darle la lata ni de amargarla. Reconoce que en ningún país, ninguna ciudad, ninguna región, ninguna, en Hacienda es simpático a nadie. Es que Juan Antonio Narajón cuando aquí te dio las carteras que te ha dado y luego en el cambio que ha habido, no sé si es que te conocía y pensó pues vamos a darle lo más. Vamos a dar la trinidad. Bueno, Antonio, yo estoy muy contento en la área donde estoy. Yo creo que la gente que trabaja conmigo no es tan disgustado. Me parece que el trabajo que se está haciendo es un trabajo que ya me hubiera gustado contar con más medios porque si contara con más medios nosotros nos correríamos, volaríamos, pero tenemos lo que tenemos y el Ayuntamiento de Sanlúcar, créanse lo que les digo, necesita una puesta al día no solamente en lo que es el catástrofe, sino en muchas cosas. Bueno. Ya no piensa en recaudar más, ¿no? No. Sí, 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 me quedan por poner en orden varias tasas. Sí. No, diga esas cosas que tú no sabes de aquí hoy, vamos. Carmen. Te vamos a tener que poner corto. Carmen, te voy a poner un ejemplo. Por Dios, las tasas las utiliza aquel ciudadano que requiere un servicio específico. El ciudadano que está pagando su contribución no tiene por qué sufragar o financiar al ciudadano que viene a pedir un servicio específico. El servicio específico como los 60 euros que cobra catástrofe hay que pagarlo por el ciudadano que requiere el servicio y los otros tienen que pagar pues los servicios generales. Sí, bueno, la comunidad por lo tanto sí. Esa disquisición filosófica también es importante. que tu pensamiento es siempre... Maricarme, que yo sé que eres capaz de estar aquí hasta las 4 de la tarde. A ver si le enseñamos otras cosas a preparar. Tiempo habrá, tiempo habrá de seguir hablando. Que nada, que muchísimas gracias. A usted, yo he encantado de estar aquí cuando me llamó Pilar esta mañana yo le digo no tengo ningún inconveniente y bueno, ya me gustaría venir más veces. Antonio, ya sabe que te he pedido que me hagas una entrevista pero no me la hace. Así que... con más de una persona pero... Ese bis bis que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer ya pronto. Muy bien, gracias Manuel. Hasta luego, señores, encantados. Venga, hasta luego. Hasta luego.